Bueno, nunca ha dicho lo prometido es deuda, ahí está el tema brasileño del programa de hoy. Para despedirnos y para dejarlos con buena música. Este muchacho que está cantando es Xabán, es un músico nacido en el noreste de Brasil, en la localidad de Maceió, que es la capital del estado de Alagoa. Alagoa donde había nacido el presidente Color de Melo, que terminó mal, mal recuerdo para Color de Melo. Bueno, buen recuerdo para este músico que ha hecho en Brasil muy buenos temas de telenovelas, que son muy populares allá, y que tiene un estilo particular de acuerdo a la geografía, porque la música brasileña varía mucho según la ciudad en un país que es geográficamente tan grande. Bueno, lo dejamos entonces con Xabán, que canta este tema, que se llama Sinai. 21 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este programa, como todos los jueves, se hace con la operación técnica de Estela Naranjo, y la producción de Juan Maestri Pieri y Horacio Insúa. Que tengan buenas noches, los dejamos con música brasileña. ¡Gracias, Marcos, Marcos! ¡Gracias!